Los cometas se estudian porque, como yo suelo decir, son los desechos de la formación del sistema solar. O sea, cuando el sistema solar se formó, estaba en el centro del Sol una nube de gas que colapsó y formó el Sol. En su proceso de giro, pues los materiales más pesados se quedaron más cerca del Sol y en lo que dio lugar a los planetas terrestres como Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Después se empezaron a formar los gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y Júpiter es muy grande. Júpiter, pues cuando se formó Júpiter, entre Marte y Júpiter quedó una especie de material ahí que no llegó a colapsar y formar un sistema, un planeta. Pero además, aparte de eso, como Júpiter es tan grande y estaba a una distancia grande con el Sol, esos desechos que no pudieron formar planetas sufrieron dispersiones por movimientos y salieron de las órbitas del plano eclístico, por ejemplo. Entonces, esos materiales, al haber salido, esos prototipos de planetas o planetesimales, al haber salido del entorno solar y haber salido a distancias muy grandes, se han mantenido muy fríos y casi, casi lo que tienen son las huellas del momento en que se empezaron a formar los planetas. Entonces, ese es el valor de un cometa y de un asteroide y de un TNO. Contienen, digamos, la memoria más reciente de la formación de un sistema planetario como el Sol y como cualquier otro sistema planetario alrededor de las estrellas que estamos viendo ahora mismo que tienen planetas. No.